Antes de comenzar este evento, en el que la educación es el tema que nos ocupa y en el que festejamos nuestros 30 años de fundación de la Universidad Tecnológica Centroamericana Unitec, recordamos una famosa frase de Confucio, la educación genera confianza, la confianza produce esperanza y la esperanza origina paz. Damas y caballeros, buenos días. Unitec celebra 30 años de abrir sus puertas a las promesas de Honduras, su juventud. Solo que antes de comenzar este importantísimo acto, queremos solicitarles de manera muy respetuosa que por favor activen sus teléfonos celulares en modo vibración o, de ser posible, apáguenos. Para darle la bienvenida a nuestro invitado especial, el doctor Ernesto Zedillo, hacemos el llamado a la ingeniera Rosalpina Rodríguez, presidenta ejecutiva de Unitec. Excelentísimo, doctor Ernesto Zedillo, consejero presidencial de Laureate, distinguida embajadora de México, Dolores Jiménez, honorables fundadores de Unitec, doctor Marlon Brevé, rector de Unitec, autoridades administrativas y académicas de Unitec, miembros de nuestros consejos asesores, distinguida coordinadora de marca país, cuerpo diplomático, representante de los tres poderes del Estado, representantes de organismos nacionales e internacionales, representantes de la empresa privada, comunidad universitaria, señoras y señores, bienvenidos a Unitec. Antes de iniciar, nuestro equipo de comunicación ha preparado un pequeño video, quiero que lo compartan conmigo en este momento. Corre video. En Unitec cumplimos 30 años inspirando, innovando, transformando. Hemos liderado el cambio en Honduras a través de la excelencia con la que cada uno de nuestros alumnos, egresados y colaboradores, cumplen sus sueños y alcanzan sus metas. Con una oferta académica vanguardista, con infraestructura más moderna y alianzas internacionales, hemos ofrecido a nuestros alumnos no solo un proceso de aprendizaje, sino una experiencia de vida. En 30 años, nos llena de satisfacción lo que hemos logrado junto a ustedes. Pero nos motiva aún más todo lo que haremos juntos en los próximos 30. Desde ya, visualizamos nuevos proyectos, iniciativas, modalidades académicas, carreras y programas que transformarán no solo la educación, sino también la manera en que el mundo ve a los hondureños. Queremos seguir siendo partícipes de la creación de nuevas ideas, de la generación de nuevas tecnologías, en la formación de profesionales que sabemos que van a trascender aquí y en cualquier parte del mundo. Nos preparamos con entusiasmo para todos los cambios que se avecinan, pero siempre conservaremos nuestro espíritu UNITEC. Ese espíritu emprendedor, idealista y con valores a prueba de todo. Ese ADN que nos diferencia y que nos motiva a ser mejores profesionales, mejores personas. Gracias a todos por estos primeros 30 años llenos de pasión, adrenalina, superación, esfuerzo y satisfacción, pero sobre todo de excelencia. UNITEC. 30 años transformando Honduras. Lo he visto ya varias veces y no dejo de emocionarme y sentir un orgullo, un honor y una enorme responsabilidad de estar liderando esta institución en esta conmemoración de este 30 aniversario. Como vieron en el video, en este 30 aniversario, UNITEC, siguiendo el legado de sus fundadores, a quienes tenemos hoy en este auditorio, en algunos de ellos, nos empeñamos cada día en formar profesionales que sean auténticos protagonistas en el desarrollo social, político y económico del país y de la sociedad globalizada en que vivimos. Esta formación requiere no solo conocimientos científicos y tecnológicos, sino que una visión amplia del panorama económico mundial y una actitud consciente y solidaria frente a la problemática de nuestros países. Por lo tanto, en nuestra casa son bienvenidas todas aquellas personas que son fuente abundante de conocimientos, de experiencias e inspiración para la juventud. Y precisamente hoy nos visita alguien que reúne esas virtudes. El doctor Ernesto Cedillo, expresidente de nuestro hermano país de México, acredita una amplia experiencia en el tema de economía en general y en particular en la problemática de los países en vías de desarrollo asociados con el fenómeno de la globalización. Por su trabajo como miembro de organismos multilaterales, como académico y ahora como consejero presidencial de Lórient, es hoy un líder de pensamiento global y por lo tanto alguien que tiene mucho que aportarnos en el tema de formación de los profesionales del futuro. Los invito a escuchar con atención la ponencia y la conversación que tendremos en esta jornada, que sea una invitación a la reflexión, pero sobre todo a la acción. Bienvenido a UNITEC, doctor Cedillo, esta casa es su casa. Muchas gracias. Hemos escuchado a la ingeniera Rosalpina Rodríguez, presidenta ejecutiva de UNITEC. A continuación haremos un breve, breve recorrido por el currículo del doctor Ernesto Cedillo, consejero presidencial de Lourdes. Actualmente es el director del Centro para el Estudio de la Globalización de la Universidad de Yale. Es profesor en el campo de economía y política internacional, también de estudios internacionales y de área y catedrático adjunto de estudios forestales y ambientales en la misma universidad de Yale. Obtuvo su licenciatura en la Escuela de Economía del Instituto Politécnico Nacional de México, mientras su maestría en filosofía y doctorado los cursó en la Universidad de Yale. Para los años 1988 hasta 1992 se desempeñó en el cargo de secretario de Programación Económica y Presupuesto. Durante 1992 fue nombrado secretario de Educación de su país y su pueblo lo honró al elegirlo presidente de México para el periodo 1994 al año 2000. Entre los años 2005 y 2011 nuestro invitado especial dirigió la Red Global de Desarrollo y de 2008 a 2010 fue autoridad de la Comisión de Alto Nivel sobre Modernización de la Gobernanza del Grupo del Banco Mundial. Señoras y señores, recibamos en este escenario y cómo se merece al doctor Ernesto Zedillo quien hablará sobre la globalización y el papel de los jóvenes en el desarrollo de la economía del futuro. Muchas gracias. señor rector, señora presidenta ejecutiva, muy querida embajadora de México en Honduras, señoras y señores. Para un servidor es motivo, permítanme decirlo, motivo de gran felicidad regresar a este querido país y regresar además con el motivo o la causa muy especial de unirme a la conmemoración del trigésimo aniversario de la fundación de UNITEC. Realmente quiero ofrecer mi modesto tributo y reconocimiento al grupo de personas que hace más de 30 años tuvieron la visión, la decisión y además apostaron incluso sus recursos personales para poder fundar esta institución que en apenas tres décadas se acredita como una de las instituciones de educación superior realmente importantes en Honduras y yo diría en todo el sistema, en toda la red de instituciones que pertenecen a esa red de LORIT. Anoche el exministro Sean me contaba cómo se fue gestando la idea, cómo se fue gestando la unión de fuerzas para por fin dar un primer paso decisivo hacia la creación de esta institución era una idea, hoy es una realidad. Así que felicito a los fundadores, felicito a quienes han sido partícipes de esta gran empresa educativa y felicito por supuesto a los maestros y a los estudiantes de esta institución porque ellos son realmente lo que les da vida, sentido, propósito al trabajo de todos ustedes. Hoy más que dar una conferencia porque el señor rector nada más me dijo que hablara 15 minutos, ya sabe que se me va la boca entonces me impuso 15 minutos como límite. realmente lo que quiero hacer son unos comentarios introductorios al diálogo, la conversación que tendremos enseguida con la Presidenta Ejecutiva y con el propio rector y yo iniciaría este comentario subrayando algo que debiera preocuparnos, debiera preocuparnos pero también debiera ocuparnos particularmente en el tema de la educación. En el último cuarto de siglo, en las últimas tres décadas, hemos visto una intensificación prácticamente sin precedente en el fenómeno de la globalización. esta creciente interdependencia entre personas, comunidades, regiones y países que conocemos como globalización y que ha sido hecha posible por un lado por el desarrollo tecnológico, pero por el otro lado por decisiones de política que han permitido la apertura de mercados, ha sido sin duda una gran oportunidad para la humanidad en su conjunto. Los analistas más serios reconocen que hubiera sido imposible sacar de la pobreza y de la pobreza extrema a los cientos y quizás más de mil millones de personas que gracias a este mayor volumen de comercio internacional, gracias a este movimiento más intenso de capitales a través de las fronteras y de la propia migración no hubiese ocurrido. Evidentemente ha habido países, ha habido economías que no solamente han sido motores de esta globalización, motores más importantes, sino que además han sido grandes beneficiarios de esta globalización. por un lado están los países desarrollados y por otro lado hay países en desarrollo o emergentes como se dice ahora y el caso obviamente más importante es el caso de China, que han realmente aprovechado esta etapa moderna de la globalización. En el caso de nuestros países, pues no hemos estado de modo alguno ausentes. después de la llamada década perdida de los años ochentas, eso nos dio el estímulo para iniciar reformas estructurales en nuestras economías que comprendieron ciertamente procesos de apertura hacia el comercio internacional y hacia la inversión internacional. Es decir, nos insertamos en esta corriente mundial de comercio, de inversión y con ello pues fuimos participantes también de la globalización. Y considero que cualquier análisis serio que se haga mostrará que efectivamente nuestros países se han beneficiado de esta globalización y eso bueno es un punto bueno pero quizás la noticia no tan buena es que no lo hicimos en la medida en que se nos presentó la oportunidad. Debemos admitir por ejemplo que los países de Asia y ya daba yo el ejemplo de China pero hay otros fueron más decisivos más agresivos para tomar ventaja de esa globalización y el resultado fue que sus economías han crecido a un ritmo mucho más acelerado al que lo han hecho nuestras economías. Esa es digamos la dimensión puramente económica la dimensión humana es que ellos han sido capaces de avanzar mucho más rápido que nosotros en el combate a la pobreza y por cierto también han sido más eficaces que nosotros para reducir la desigualdad económica y social en nuestras sociedades que desgraciadamente todavía prevalece. El problema es que algo está cambiando a partir de la gran crisis financiera del 2008 del 2009 ha habido sin duda y algunos sostienen que esto empezó antes ha habido un proceso de alentamiento y en algún momento incluso de regresión en el proceso de globalización. durante prácticamente toda la posguerra después de la segunda guerra mundial el crecimiento del comercio internacional fue considerable más alto que el crecimiento del producto mundial. Esa era la expresión de la globalización y eso se aceleró como ya mencionaba yo antes en los últimos 25 en los últimos 30 años. Esa tendencia realmente secular no existe ya. Desde la crisis financiera algunos años el comercio internacional ha crecido en el mejor de los casos a la velocidad del producto mundial algunos años un poco más rápido pero nunca ha regresado a tener las tasas de crecimiento que duplicaban la tasa de crecimiento del producto mundial. Y ese solo dato pues debiera ser una llamada de alerta una llamada de alerta a varias cosas. En primer lugar que la oportunidad que tenemos a presente y a futuro puede no presentarse en la misma dimensión que se presentó antes. Primera llamada de alerta. segunda llamada de alerta es que debemos preguntarnos qué nos ha hecho falta para poder tener logros equiparables ante esa oportunidad respecto a lo que han tenido otros países en desarrollo. Esto es muy importante y obviamente también debemos estar preparados no solamente para lo que ha venido ocurriendo un alentamiento en el proceso de globalización sino que debemos reconocer que la geopolítica del mundo es altamente complicada. No quiero entrar en detalles pero evidentemente todos los días nos despertamos con alguna noticia que sugiere que en cualquier momento la geopolítica el nivel de conflicto el nivel de enfrentamiento el nivel de desacuerdo entre grandes potencias podría alcanzar una situación en la cual la economía mundial se viera sujeto a una perturbación mayor. Y la conclusión de esas observaciones no puede ser otra sino la de admitir que nuestro esfuerzo nuestra aplicación para hacer lo necesario para generar en nuestras economías un crecimiento más elevado una generación de empleos que realmente satisfaga las necesidades de nuestras sociedades ese esfuerzo tiene que multiplicarse y tiene que multiplicarse en muchos frentes tenemos que reconocer como sé que lo hemos hecho por largo tiempo pero tenemos que traducir más el reconocimiento en acción que nuestros países deben en primer lugar fortalecer su capacidad institucional para poder reproducir y producir las condiciones inherentes a un desarrollo económico y humano más sostenido y más significativo y debemos reconocer que a pesar de los enormes esfuerzos que se han hecho y creo que nadie podrá negar que hemos en todos nuestros países de América Latina hemos tenido grandes avances en el plano del desarrollo humano y en particular de la educación todavía enfrentamos enormes significativos rezagos y esto es importante porque si estamos hablando de crecimiento económico y sabemos que el crecimiento económico puede ocurrir solamente como consecuencia de tres cosas porque crece la fuerza de trabajo porque crece el capital que utiliza la fuerza de trabajo o porque crece la productividad con la que empleamos nuestra fuerza de trabajo al ocuparse en el uso de ese capital entonces sabemos que el capital humano ha sido y seguirá siendo un factor fundamental para ese crecimiento porque porque al crecer la fuerza de trabajo crece el producto si esa fuerza de trabajo está empleada pero también cuando la calidad de ese capital humano se aumenta en virtud de la educación de la preparación de la capacitación entonces eso por sí mismo significará un aumento en la productividad y una capacidad aumentada también para poder asimilar y desarrollar las nuevas tecnologías y eso pues significa que este predicamento no tiene escape si en verdad nos proponemos tener países con mayor crecimiento con mayores oportunidades tenemos que enfrentar todos estos retos de nuestro desarrollo pero de manera especial de manera más ambiciosa y de manera más eficiente de manera más eficaz tenemos que multiplicar nuestros recursos nuestros talentos nuestra pasión por el tema educativo no hay camino alrededor de este reto es un reto que tenemos que enfrentar y debemos hacerlo partiendo de ese diagnóstico objetivo y que existen los diagnósticos de cómo en qué condición se encuentran nuestros sistemas educativos y tenemos que seguir tomando las acciones para enfrentar y para superar esos retos partiendo del reconocimiento de que todavía existen enormes rezagos y enormes deficiencias y de manera muy importante tenemos que aceptar que esta es tarea de todos que esta es una tarea de la cual nadie puede ni nadie debe ser excluido algunas veces el tema de la educación se plantea en un plano ideológico como si quienes participan en los procesos o en las tareas educativas tuviesen un papel adversario o contradictorio o sustitutivo no ese es un punto de vista equivocado en la tarea educativa todos debemos sumar en el pasado cuando tuve responsabilidad de gobierno en esta materia me preocupaba mucho cuando se planteaba el tema de la educación pública y el tema de la educación privada como fuerzas competitivas e incluso excluyentes la una a la otra y ese es un predicamento absolutamente falso el tamaño de la tarea es tan grande que todos tienen que sumar necesitamos ciertamente más y mejor educación pública pero también necesitamos mucho más y mucho mejor educación privada y para mí es realmente motivo de orgullo ser una muy modesta parte de esta familia de Loret representada en Honduras por Unitec y saber que esta organización está tratando de hacer la parte que le corresponde y que ciertamente es el caso en Honduras conocer la historia de Unitec saber de cómo se han ido construyendo los peldaños de esta escalera de oportunidades que constituye Unitec hablar con sus profesores y directivos y saber que si bien es cierto es una institución que tiene que cubrir sus costos y que tiene que tener cuando se puede incluso alguna utilidad para poder seguir creciendo pero que sobre todo lo que yo descubro en las autoridades de Unitec sus profesores es que lo que los anima es la misión el motivo de contribuir a la formación de los jóvenes hondureños y lo están haciendo con una visión de futuro porque cuando me cuentan me dicen de las carreras de los programas de los instrumentos que se ponen a disposición de los estudiantes me queda claro que no están pensando en cuáles eran las necesidades de Honduras en la segunda mitad del siglo XX sino que se está pensando en cuáles serán las necesidades de Honduras en esta primera mitad del siglo XXI que que tomará producir estudiantes o tener estudiantes que no únicamente adquieran las competencias básicas como debe ser siempre en el caso de la educación pero que también tengan las habilidades las capacidades para funcionar en los mercados de trabajo y en las economías que sin duda habrán de desarrollarse en el futuro y lo digo sin duda porque ya se están desarrollando desde ahora no solamente en los países desarrollados sino porque gracias a la conectividad gracias a la interdependencia gracias a la globalización ahora y eso lo enfatizaba esta mañana a la presidenta de la de UNITEC hoy en día gracias a esa conectividad gracias a la globalización las oportunidades de nuestros jóvenes no se limitan únicamente a actividades económicas que se localicen o tengan como domicilio Honduras y no estaba hablando de migración esa migración que tanto nos duele a veces a hondureños y mexicanos porque Honduras y México tiene casi el 10% de su fuerza de trabajo trabajando en Estados Unidos y la verdad hubiéramos querido que eso nunca ocurriese que hubiésemos sido capaces de generar en nuestros propios países los empleos que nuestra gente necesita pero lo que hablaba la presidenta es de la posibilidad de que dándoles las herramientas a nuestros jóvenes ellos podrán trabajar no limitándose al tamaño del mercado de Honduras sino ser parte de una economía global proveyendo desde aquí gracias a esas técnicas modernas servicios que pueden ser necesarios en todo el mundo y conocer esa visión conocer que no solamente se expresa como visión sino que se traduce en pasos concretos dentro de UNITEC pues es para mí muy estimulante muy estimulante porque voy a otras partes del mundo a nombre de UNITEC esa es mi labor he estado este año en Tailandia en la India poco antes estuve en Perú estado en Malasia en China y bueno lo que veo es lo mismo que hay ambición hay decisión y entienden que la clave para materializar esa ambición y esa decisión reside en una buena educación entonces pues yo estoy muy contento de ser parte de esta conmemoración insisto ofrezco mi modesto tributo a quienes tuvieron la idea y la decisión de hacerlo y también obviamente felicito a quienes con gran perseverancia con gran dedicación y ciertamente con gran amor han hecho posible que hoy celebremos con gran gusto los primeros 30 de muchos años de UNITEC gracias escuchábamos la exposición sobre la globalización y el papel de los jóvenes en el desarrollo de la economía del futuro por el doctor Ernesto Cedillo expresidente de México siguiendo con el programa de esta fecha vamos a comenzar un conversatorio en este participarán como ustedes lo notan nuestro invitado especial el doctor Ernesto Cedillo expresidente de México la presidenta ejecutiva de UNITEC la ingeniera Rosalpina Rodríguez y el doctor Marlombre Berreyes rector de UNITEC gracias bienvenidos a todos nuevamente señor presidente es un honor que haya aceptado la invitación de celebrar con nosotros este 30 aniversario quisiera comenzar preguntándole sobre los dos documentos que usted hoy mencionó en una comparecencia televisiva el primero el documento que propone un pacto por la calidad educativa en Latinoamérica un documento que usted junto con el expresidente Lago de Chile y otros técnicos de Latinoamérica generaron el año pasado ¿cómo podemos lograr ese pacto en Honduras? sabiendo que hay otro documento nacional que usted también lo citó hoy que es el diagnóstico que se ha hecho en Honduras del sistema educativo en el cual hay temas comunes entre ese documento el pacto por la calidad educativa y el diagnóstico hondureño ¿qué nos recomienda para lograr ese pacto y en qué área debemos enfocarnos? Bueno gracias rector primero que nada por la invitación y ahora por la pregunta yo creo que es muy interesante que se hable de estos dos documentos porque si uno lee digamos el documento más reciente sobre Honduras puede uno quedarse con la impresión de que los problemas que existen los rezados que existen en Honduras son digamos problemas privativos de Honduras en el panorama latinoamericano es por cierto un magnífico documento y además sé que fueron investigadores hondureños quienes fueron digamos los autores principales pero el punto que quiero hacer es que si uno lee el documento que coordinamos el estudio que coordinamos el presidente Lagos y yo en realidad lo que vemos es que tenemos una gran homogeneidad en cuanto a los problemas que enfrentamos aún un país como Chile que rápidamente se está acercando a tener un nivel de ingreso por persona al de un país desarrollado muestra muy serios rezagos en materia educativa es decir lo que leemos para honduras lo que vemos para honduras es algo que aqueja a prácticamente toda américa latina honduras partió por razones históricas de un nivel más bajo avanzado pero no avanzado lo suficiente para digamos situarse al menos en el promedio de américa latina pero si uno analiza la estructura y las características de los problemas y los rezagos y las causas de los mismos resultan ser muy similares a lo largo y a lo ancho de la región ahora la cuestión de pacto se introdujo en ese documento que usted menciona para enfatizar algo muy simple de decir muy complejo de hacer los procesos de transformación educativa para que sean duraderos sostenibles y efectivos deben ser procesos participativos no pueden ser procesos meramente cupulares ciertamente como en todas estas cosas se necesitan liderazgos se necesita que alguien dé el paso adelante alguien esté dispuesto a esforzarse más e incluso a sacrificarse para sacar el objetivo adelante pero no basta con eso esta es una tarea de todos no se va a lograr sin obviamente la decisión política de quienes tienen la responsabilidad política de hacerlo no se va a lograr sin la participación social no se va a lograr sin la participación de los padres de familia y ciertamente no se va a lograr sin la participación y el estímulo a quienes realmente constituyen la pieza más importante del proceso educativo que son los maestros que constituyen y seguirán constituyendo yo creo que por muchos años independientemente del avance de las computadoras y de la inteligencia artificial y de todas esas cosas que ahora nos nos maravillan entonces nosotros pensamos en enfatizar la cuestión de pacto ahora cómo se va a hacer en cada país o cómo debe hacerse o cómo se ha hecho en cada país pues depende de las condiciones políticas y sociales en cada país pero yo creo que empieza por aceptar que si no hay un avance más rápido entonces nuestro rezago en nuestro desarrollo respecto el desarrollo de con quienes nos gusta compararnos no solamente no se va a abatir sino sino que va a seguir siendo creciendo va a seguir creciendo entonces por eso enfatizamos la cuestión de pacto o sea cómo puede usted aumentar el gasto educativo como proporción del producto o como proporción del propio gasto gubernamental pues si usted no convence a la gente que a lo mejor hay que estar dispuestos a pagar impuestos o a pagar más impuestos claro con eso viene otra responsabilidad porque entonces la gente dice ah sí lo hago si es para eso pero además me tienes que demostrar dos cosas que efectivamente usas los recursos para eso pero además que ese uso de recursos que yo estoy dispuesto a darle al estado tiene resultados hay rendición de cuentas hay transparencia en lo que se está haciendo y hay rendición de cuentas bueno ese es un pacto es un pacto muy importante usted no puede hacer una reforma tributaria para aumentar el gasto de educación si no hace ese pacto social y político y tienen que estar muy claras las reglas digamos sí lo vamos a discutir lo vamos a acordar pero quiero saber qué va a pasar después ese es un pacto bien mi pregunta quiero orientarla doctor hablamos de todo el sistema educativo pero quiero orientarme al tema de educación superior me quedo con su frase donde dice que ante retos tan grandes el sector público y privado debemos generar las sinergias y estar consciente que es tarea de todos en el tema de educación superior en Honduras uno de los retos más grandes es el tema de cobertura la cobertura en el país es de alrededor de un 16% ha sido así en la última década es uno de los menores en Latinoamérica el promedio en Latinoamérica anda alrededor del 30% con casos llegando incluso por arriba del 50% y considerando que en el tema de cobertura hay se da una dualidad uno por un lado si bien pasa por aumentar la oferta académica es indispensable también crear la demanda tanto de profesionales como incluso de prospectos a alumnos para esa oferta que se cree ¿cuál considera usted que podrían ser acciones o en qué se deberían cuál debería ser el enfoque para poder acelerar y acelerar y lograr más rápidamente una mejor cobertura en nuestro país a nivel de educación superior? Bueno es cierto no basta con abrir más lugares en espacios educativos en educación superior tiene que haber estudiantes que demanden esos espacios y eso va a depender pues de muchas condiciones obviamente una condición es que otros factores digamos que yo llamaría extra educativos funcionen hay condiciones sociales que marcan prácticamente de manera irreversible la posibilidad o no de que los jóvenes al menos aspiren a tener una educación superior si alguien nace en la pobreza incluso en la pobreza extrema en una comunidad donde no se ven perspectivas de progreso en una familia donde también el desencanto es ya digamos la regla y no la excepción si en todo ese entorno no se ven oportunidades o se ve un grado de injusticia que dice independientemente de mi esfuerzo yo no voy a poder ser parte de aquello que otros tienen entonces ¿por qué ese joven va a hacer el esfuerzo para terminar su educación primaria o su educación secundaria? entonces hay que actuar sobre los factores extraeducativos que son los factores del desarrollo económico social y humano y ahí pues hay una gran responsabilidad por parte del Estado y la otra condición es que aun cuando los jóvenes tengan aspiración y existe el lugar en alguna institución de educación superior para atender su demanda pues como usted lo ha repetido en estos días que hemos estado juntos rector que era una de mis palabras favoritas cuando era secretario de educación de mi país yo decía bueno es que tenemos que preocuparnos por la pertinencia de lo que estamos haciendo yo siempre reconocía con enorme sinceridad lo que hacían nuestras maestras nuestros maestros nuestras instituciones pero les decía pero tenemos que asegurarnos que lo que hacemos realmente ofrece oportunidades a nuestros jóvenes y en eso obviamente pues juega un papel determinante la característica de las propias instituciones que proveen la organización hay que reconocerlo al menos en el caso de mi país que hay rigideces en la capacidad de estas instituciones para adaptarse para para enderezar esquemas para adoptar nuevas ideas hay a veces inercias burocráticas incluso ajenas a las propias instituciones porque están sujetas a las decisiones de otras autoridades y entonces acabamos teniendo una oferta educativa que no está vinculada a las necesidades del aparato productivo entonces las instituciones tanto públicas como privadas y se CUNITEC se esfuerza bastante en ese aspecto es el asegurarse pues que la oferta educativa que está poniendo en frente del estudiante es una oferta educativa que le da al estudiante si se esfuerza si saca adelante el programa correspondiente pues una oportunidad de trabajo cuando concluye sus estudios y esto pues cada vez es más demandante porque anteriormente si yo daba el ejemplo ¿verdad? hace un rato pues estudiaba uno para abogado uno sabía lo que iba a hacer el resto de su vida estudiaba uno para ingeniero civil y lo mismo para economista uno nunca sabe para qué estudia pero bueno eso no se lo digan a nadie ahora no ahora no es el caso ahora yo no sé en 10, 15, 20 años que estarán haciendo los jóvenes que hoy están estudiando en UNITEC y eso puede sonar catastrófico ¿no? y decir oh pero ¿cómo? pues sí es un reto pero yo digo que es maravilloso porque se van a tener que reinventar varias veces el reto de la educación se está volviendo un reto de todos los días y yo creo que ustedes lo viven yo lo vivo ¿verdad? porque si no me actualizo ahora sí que todos los días y cada semestre entonces sé que mi obsolescencia como profesor como profesionista en mi disciplina pues era todavía más acelerada de lo que ha sido en el pasado y ha sido bastante acelerada entonces todos los días es una carrera contra el tiempo pues para entender nuevas cosas nuevos conceptos ¿verdad? porque pues no quiero llegar el próximo semestre en frente de mis estudiantes y decir algo que realmente ya no tiene sentido quiero que se cumplan los objetivos realmente de mi curso pero ese reto lo van a tener los jóvenes ¿verdad? a lo mejor empiezan trabajando en no sé hoy en día en diseño gráfico digital y en 10 años van a hacer algo distinto porque la inteligencia artificial se van a diseñar solo pero yo no comparto esa visión de pesimista de que ay las máquinas ahí creo que Bill Gates está terriblemente equivocado Bill Gates propone que le pongan impuestos a los robots eso es una tontería con todo respeto yo creo que deberíamos estar contentos de que se esté dando este desarrollo tecnológico pero también muy preocupados de qué tipo de educación necesitan nuestros jóvenes para ser flexibles adaptables creativos críticos y sean parte de ese proceso esto ha ocurrido antes cuando vino la revolución industrial hubo estos movimientos que destruían las máquinas se van a destruir trabajos bueno sí se destruyen unos trabajos pero se crean otros y normalmente esos otros trabajos son mejores son más limpios son mejor remunerados pero requieren competencias que requieren educación requieren capacitación constante gracias por esta cátedra y me queda claro la importancia de elevar el nivel educativo del capital humano de ojalá convencer al sector privado nacional internacional que invierta más y haya más capital de trabajo y ojalá elevar la productividad usted lo mencionó en su conferencia y educación para el trabajo educación asociada con empleabilidad usted estuvo en una conferencia en Perú también donde estaba el Banco Mundial el BID y le daban importancia a esa sinergia sector privado gobierno academia usted nos podría compartir algún ejemplo de lo que ha visto en el mundo donde esta sinergia ha generado resultados concretos donde un bono demográfico se convirtió en un bono y no en una carga demográfica como es hay un riesgo en Honduras bueno en general el modelo digamos en ese sentido más exitoso es el modelo alemán que yo no veo por qué no tengamos o podamos replicar como un modelo en el cual digamos es a cierto nivel educativo no estoy hablando digamos de la educación superior para investigación estoy hablando de la educación vocacional como las que ustedes ofrecen en la otra institución y bueno y ahí lo que pasa es que la escuela y el trabajo van prácticamente juntos porque estudian un semestre y luego van un semestre a trabajar se aseguran que haya esta vinculación insisto va a depender de cada país pero un elemento crítico es que el sector privado se convenza que va a poder hacer más negocio y mejor negocio y va a poder ser más competitivo en la medida en que sean más cercanos a los procesos de formación de capital humano esto no es filantropía esto no es altruismo esto no es humanismo esto es véanlo como negocio uno de los problemas que tienen nuestros países y ciertamente Honduras como en muchas regiones de México es que quieren abrir una empresa porque dicen no la mano de obra es muy barata si pero la mano de obra no está educada y capacitada para esa industria o para ese tipo de empresa bueno pues que hay que hacer hay que hacer una alianza con las instituciones de educación hay que ponerse de acuerdo que es lo que ellos necesitan para poder tener entonces la oferta de capital humano y esto requiere pues obviamente una gran coordinación una estrecha vinculación y requiere por cierto pues insisto la flexibilidad de que las instituciones tengan flexibilidad a mi experiencia recuerdo cuando llegué como secretario de educación pública llegaron unos representantes de una universidad privada de México y se quejaron de que la burocracia los asfixiaba o sea es que usted no va a creer secretario sabían que no sabía nada dicen no va a creer pero si nosotros queremos construir un baño un excusado en nuestra universidad tenemos que hacer un trámite larguísimo en este ante la dependencia que ahora usted representa com estaba ahí mi coordinador de asesores un tipo muy joven y lo que me hizo me dio un tratamiento de shock porque a la semana me dice mire venga secretario si dime Carlos venga a este cuarto y tenía un cuarto lleno de papeles y bueno todos esos papeles que están en esta habitación los ha tenido que llenar una universidad privada que no tiene muchos años de existir y hasta donde sabemos es una buena escuela pero vean nada más las regulaciones que les estamos imponiendo y dicen no pues esto está mal lo único que nos debe de importar obviamente que si complan con las leyes generales del país pero lo que nos debe de importar es la transparencia y los resultados que le digan a la gente si sus graduados están teniendo trabajo suficientes conocimientos pero asfixiarlos con toda esta tramitología y autorizarles la carrera y digo entonces que pasa cuando de repente un empresario dice yo necesito graduados en estas disciplinas se tienen que esperar a que nosotros los burócratas se los autoricemos no vamos a darles la libertad a condición de que acrediten que están dando buenos resultados al estudiante antes de continuar con nuestra última pregunta vamos a abrir a un par de preguntas en el auditorio así que tenemos abiertos los micrófonos por ahí atrás señor embajador de Costa Rica muy buenos días excelencia señor rector señora presidenta estimados colegas y público en general agradecerle su exposición en primer lugar y quizás hacer algunas consultas sobre lo que puede ser el caso para América Central América Latina con su gran desafío en la inserción en los procesos de globalización uno que ya lo tocaron que fue la articulación de la oferta académica con la demanda laboral que esa es una de las grandes brechas educativas la segunda que es la articulación de la educación superior con educación básica que hay otra gran brecha educativa donde surge también las ineficiencias de nuestra educación básica con una creciente población que ya no estudia y tampoco se inserta en los procesos de trabajo los famosos Zinzin o Ninis que se les denomina y la tercera lo que es la investigación y la innovación científica y tecnológica la investigación en el caso de las universidades privadas en Latinoamérica la experiencia los datos que lo reflejan es que es muy baja la inversión allí ¿qué se recomienda para poder incrementar esta inversión en los sentamientos donde como usted lo señalaba se requieren reproducir las condiciones de existencia de las universidades que tengan utilidades para poder también ampliarse pero esas utilidades muchas veces no se destinan a la investigación que es onerosa es lenta y que los resultados no se ven tan de corto plazo y por último lo de la acreditación la acreditación de la educación superior también tenemos otro gran problema el sector privado no reconoce los esfuerzos que la universidad ni pública ni privada realizan por acreditarse y la acreditación es también muy cara entonces ¿cómo sortear estas brechas que se nos presentan en el desarrollo educativo? Muchas gracias señor embajador bueno su primer punto es muy claro o sea se tienen que atacar todos los frentes y uno de los puntos que enfatizamos en el trabajo con el presidente Lagos y otros miembros del grupo fue la importancia de la educación temprana realmente la la investigación ahora está muy sólida en el sentido de si un estudiante empieza la primaria con ya deficiencias marcadas en su capacidad de aprendizaje ese estudiante salvo excepciones acarreará ese rezago y posiblemente tendrá como consecuencia que nunca llegará a la educación superior entonces hoy en día hay la claridad de que si queremos tener tasas de retención más altas en la educación primaria secundaria y que la gente llegue a la educación superior entonces tenemos que invertir mucho más en la educación inicial en la educación primaria y hacemos digamos énfasis eso en el en el trabajo que mencionaba el tema de la investigación efectivamente nuestros países no tienen el nivel de investigación y desarrollo que sería necesario para sostener digamos un nivel de crecimiento más elevado y para alimentar nuestros propios sistemas educativos y nuestros sistemas productivos yo pienso sin embargo que es muy difícil pedirle a las universidades privadas que lo hagan hay esta idea por ejemplo que las universidades de Estados Unidos privadas invierten mucho en educación es cierto pero en investigación pero la verdad es que no lo hacen con recursos propios en la mayor parte cuando uno le empieza no ni siquiera es la empresa privada hay muchos recursos digamos en ciencias de la salud que si llegan de empresas privadas pero además de eso se tiene que manejar con mucho cuidado en realidad acceden a fondos públicos este es un secreto que no es secreto ¿sí? ¿por qué? los economistas tenemos una explicación muy simple el conocimiento básico científico es un bien público ¿qué quiere decir un bien público? este concepto lo desarrolló Paul Samuelson a principios de los años 50 conocimiento un bien público es uno que una vez que se produce está disponible para todo el mundo y mi consumo de ese bien público no afecta su consumo del bien público eso es un bien público y el conocimiento es eso si algún brillante estudiante de Unitec desarrolla digamos un nuevo teorema en matemáticas el momento en el cual lo haga y lo ponga en una publicación o empiece a circular en internet ese es un bien público ¿por qué? porque cualquiera va a poder usar ese teorema de matemáticas porque ya no hay manera de ignorar que ese conocimiento se ha generado y el consumo de Pedro de ese teorema de matemáticas no va a afectar el consumo de Juan de ese teorema de matemáticas entonces lo que concluimos los economistas es que los bienes públicos si son si su producción se deja a digamos la mano invisible entonces siempre habrá una tendencia a ofrecer de manera limitada decimos nosotros por debajo del equilibrio ese bien público y entonces se requiere la intervención del Estado para dar a través de un estímulo ¿verdad? nosotros le decimos un estímulo piguviano de Pigú otro gran economista ¿verdad? para que entonces sí haya una oferta consecuente con la demanda entonces mi respuesta es muy simple debe haber más recursos públicos para la investigación y lo que nos falta en América Latina es romper esa barrera ideológica que hemos tenido decir los recursos de investigación pagados por el Estado solamente pueden ser accedidos por instituciones públicas esa es la gran diferencia con Estados Unidos y con el Reino Unido los grandes digamos investigadores en el Reino Unido también al final de cuentas están financiados por el Estado acceden a fondos estatales y esas son Oxford Cambridge Harvard Gale MIT son universidades privadas que están usando dinero público además tienen unos patrimonios muy considerados muchas gracias para finalizar yo tengo una pregunta de un tema muy puntual y en unos minutos para entender por qué se la hago y es relacionado con inclusión social en educación superior pero específicamente el tema de inclusión de discapacidad nosotros como institución estamos haciendo enormes esfuerzos en este momento tenemos una consultoría internacional que nos ayude a prepararnos y a conocer mejor sobre el tema para asegurarnos que el servicio que demos a estos estudiantes sea el adecuado hoy por hoy tenemos ya más de 40 estudiantes a nivel nacional con algún tipo de discapacidad pero sabemos que estamos con una enorme deuda y es una deuda que tenemos las instituciones de todos los niveles del sistema educativo en nuestro país y a nivel de Latinoamérica usted considera que esto va a continuar así o habrá algún factor que modifique esta tendencia y que genere aperturas para el tema de inclusión de discapacidad en el sistema educativo bueno yo lo que veo es que cada vez hay más conciencia social de que se tienen que tener políticas especiales y se tienen que aplicar recursos de nuevo ni siquiera por altruismo que debiéramos hacerlo por por humanidad pero hay que hacerlo también por interés estamos desperdiciando hay discapacidades que se convierten en capacidades especiales para algunas posiciones pero estamos desperdiciando capital humano el capital humano se expresa de muchas maneras y estamos o hemos ignorado en el pasado que no solamente hay una razón de justicia de justicia humana para que colaboremos con personas que tienen alguna discapacidad y puedan con su propio esfuerzo también incorporarse productivamente a la sociedad pero que además al no hacerlo la sociedad está perdiendo y yo creo que bueno ahí vamos pero que debiéramos ir más rápido pues en relación a esto queremos presentarle un pequeño video con la historia de Olvin Ferreira es un egresado nuestro mucho orgullo de Ceutec la Ceiba que es hoy por hoy un gran diseñador gráfico un artista y no tiene manos así que conozcamos la historia primero de Olvin mi nombre es Olvin Celín Cruz Ferreira tengo 36 años de edad nací en la Ceiba Honduras me dedico al arte y soy diseñador gráfico desde niño vi las dificultades que pasaban mi familia al cumplir 18 años decidí emigrar a los Estados Unidos nunca pude llegar al destino me quedé en México después de muchos intentos un día como cualquier otro día de trabajo fuimos e hicimos el trabajo que teníamos que hacer había sobrado un poco de material pero el lugar donde lo íbamos a utilizar había una varía y teníamos que quitarla cuando tomé la varía con las dos manos y la ale pegué en un cable de alta tensión y recibí una fuerte descarga de electricidad desperté cuando ya iba para el hospital los médicos revisaron y al principio pues no notaron nada pero con el tiempo fue pasando algo en mis manos se fueron poniendo oscuras entonces se dieron cuenta que las manos estaban muertas por dentro y me dijeron que las iba a perder pasó un tiempo de recuperación luego salí del hospital llegó el día de que tenía que regresar la primera vez que comí por mí mismo llevando la comida a la boca por mi propia cuenta empezaba como a tomar sentido luego me pusieron la prótesis recordé cuando era niño que algo que me fascinaba era el arte vi un anuncio de unos cursos de pintura en la biblioteca pública aprendí a dibujar decidí entrar al colegio pensé que era momento de seguir aprendiendo más y más el primer día que fui al colegio todo fue diferente a lo que yo pensaba los compañeros amables saludaban llegué a ser el presidente del aula luego pues salí del colegio entré a la universidad pasó un tiempo ya no podíamos pagarla ya había prácticamente renunciado a seguir estudiando nosotros no teníamos como él pudiera ir a la universidad pero lo logró con la ayuda de Dios y con la ayuda de mucha gente que lo ha ayudado y logró llegar hasta ahí el día que me llamaron de la universidad para ofrecerme la beca todo va saliendo bien en la universidad trabajé en CRAI centro de recursos para el aprendizaje y la investigación es la biblioteca de la universidad me tocaba entregar los libros a los de primer ingreso en el año del 2009 inicio como directora del campus de Ceutec la Ceiba dentro de los alumnos que estaban como alumnos colaboradores o alumnos becados estaba Olvin Olvin nos ayudó más a nosotros darnos cuenta de que a veces las limitaciones que nos ponemos no son reales o sea y a veces nos quejamos de lo que tenemos y olvidamos quizás lo poco que podamos tener y como no sacarle provecho Llegó el día de graduarme fue un logro una satisfacción mi meta luego he conseguido un trabajo como diseñador en una pequeña revista y ahora pues me hago cargo de ella hoy en día soy un artista un diseñador profesional gracias al apoyo de mi familia y a la educación que recibí en Ceutec me digo a las personas de Honduras y del mundo que hay que seguir soñando y hay que esforzarse mucho para convertir los sueños en meta y trabajar duro para llegar a ellos doctor y entonces como recuerdo de esta visita de su amistad con Honduras del cariño que Unitec le tiene queremos hoy regalarle una pintura de olvido es un honor haber elaborado esta obra que para el doctor Ernesto Cedillo la obra lleva por nombre diversidad y está inspirada en nuestra cultura la variedad que hay en nuestro país la flora la fauna existe aquí en nuestro país que estamos muy orgullosos de todo esto es un honor y un placer muchísimas gracias Jody agradecemos agradezco al pueblo de México cuando estuve allá me trataron muy bien espero que espero que haya sido cierto si así fue y bueno este humilde regalo de parte de Ceuteg Lauret Unitec de Honduras muchísimas gracias realmente es un cuadro hermoso pero todavía más hermoso por la historia que hay detrás de este cuadro y lo que sé que vendrá todavía después Colvin es un artista extraordinario y sé que hará muchísima obra en su vida que será una larga vida para para él para su familia y pues a mí me conmueve mucho entonces tengo que ver la manera de cómo llega este cuadro a México pero también el video para enseñárselo a mis hijos ¿sí? Muy bien Con esto cerramos el programa del día de hoy agradecemos a todos su presencia y habernos acompañado en este gran evento de nuestro 30 aniversario de nuestro de nuestro lector de nuestro de nuestro número